esta haciendo un video bajemos y subamos y ya les hago la foto la foto de la foto del fotografiado y de acá se ve totalmente diferente que se ve mejor desde acá si se ve mejor desde acá y esta laguna esta espectacular y acá hay una caída que que ni les cuento coger y uh vamonos a la eternidad me voy a convertir en una estrella fugaz ay estrellita ya vamos bajando vamos Jelen, fuerza Javitín y acá con nuestro conductor de estrella con Felipe tiene con todo el power Felipe el poderoso me dicen Felipe el poderoso llevamos como a 200 km ay mire y acá hay una escalerita acá hay una escalerita acá hay una escalerita me voy a cambiar a cerrar la vista uy se esta mejor no, acá esta chevere el turismo muy bonito muy bonito voy a cambiar la pantalla buenos días gracias ah listo vale gracias si nos bajamos y nos registramos como la de allá en el otro lado que nos tuvo registrarnos eso es bueno porque si no se pierde se hacen que hay alguien ahí perdido y se llama otro colombiano que se perdió ojo jajaja 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 el Pajaro Azul es el aguardiente de acá jajajaja Solo come en basura Como los buitres Carroñero Esa es la palabra carroñero No quiere decir basura, carroña Ay me mojé Bueno Y ya la última parte De aquí Muy bonito Esta es la moneda espectacular Y ya vamos para el Cotopaxi, el nevado No creo que alcanzamos a verlo Pero no va a subir Aquí yo bajando Son tres horas Pájaro solo Y acá es nuestro superconductor estrella Perfecto